Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Tu corazón del pueblo Actívate Mi corazón, mi corazón Como alguien de corazón Actívate Mi corazón, mi corazón Como alguien de corazón Si, yo quiero un Yauco sin mentiras Y devolverle la alegría Quiero un alcalde que lo haga bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Él es el hombre que no puede hacer Con Juan Luis ahora vamos a vencer Vamos pa' arriba con valentía Escucha bien lo que te estoy diciendo No más maneras Hay sentimiento Juan Luis, corazón del pueblo Vive tu vida Con alegría Todos queremos un Yauco nuevo Lo lucharemos Y venceremos Juan Luis, corazón del pueblo Juan Luis, corazón del pueblo Juan Luis, corazón del pueblo Com lucharemos Juan Luis, corazón del pueblo Gracias.